Muy bien señor youtube es un nuevo video de Ascreen Mirage que hoy tengo una historia de la sim Vamos, el cazor vuelve con Ali O sea yo ¿Sabías que puedo oír los pensamientos de la gente? No deberíamos hacerlo, solo nos va a traer más problemas ¿Más que las ejecuciones? Están matando a nuestros hermanos, es que no lo entiendes Ali, ¿y qué pasa? Esto no es lo que habíamos acordado Solo hago lo que hay que hacer, no necesito tu aprobación Has descubierto... Ali está acá sin enemigos Los colabos de Yar Yaraya están desapareciendo Uno de una granja cercana, sin ir más lejos Iré a ver qué puedo averiguar Bien, aquí nuestro amigo ha estado pasando las mañanas en el puerto Reuniéndose con quien informa al califa, o eso creemos Localiza a ese confidente y síguelo A ver a dónde nos lleva Mientras Bessie y yo seguiremos aflojándole la lengua a nuestro amigo Esto es un error, Ali Ya veremos Debería buscar al confidente y ayudar a la viuda a encontrar a su hijo Listo Investigación Investigación Informador del puerto, en el puerto de Yarrajaraya hay un informe de que son los rebeldes Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hemos cogido una nueva visión Ah, vale Este caballo Está libre Para nosotros Este es el puerto El confidente tiene que estar aquí Vale, podemos durar Podemos durar Casi es la hora ¿Para qué? Me pregunto Debo seguirlo Pero no puedo dejar que me vea Ahora te veo Vamos, guíame hasta lo que en verdad busco Eh, tú, para Coño, me he movido, es peor Eh, tú, di algo Fue suficiente Mañana seguro Y debo seguir en el anonimato Vaya ¿Dónde sale aquí? Otro día Bien Vamos a otra visión Esa de la viuda Debo ganarme la confianza de la viuda Ah, sigue listo el caballo A ver cuando no lo encuentro Ahí está ¿Te acuerdes o qué hay el caballo? Ve Enquil ¿Pero de punto? ¿Pero de punto? Mi hijo también no No puedo perderle ¿Este? Quizá esté a salvo en algún lado O se haya perdido No, seguro que ha muerto Aún no he preparado las flores Para el funeral de mi marido Y ahora tengo que organizar el de mi hijo Tiene que ser este lugar Pobre mujer Disculpa ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? Perdón, no quería asustarte El dueño de la casa de té me habló de tus problemas Quizá pueda ayudarte No se me ocurre cómo No te conozco Necesitas flores para enterrar a tu esposo Yo también perdí a mis seres queridos Pero no pude enterrarlos Sería un honor que me permitieses hacer por ti Lo que no pude hacer por mis amigos Te traeré esas flores Mi esposo me olienda en la cilera de hojas blancas Consígueme alguna Y las dejaré en su tumba cuando lo enterremos Será mi última ofrenda Así se hará Las flores estarán por aquí Debería investigar No se irá corriendo Podemos cazar Palmeral Esto está todo Arrasado Arrasado Vean enemigos aquí ¿Puedes entrar? Estas parecen las flores que necesito ¿Qué hay? ¡Hostia! ¡Hostia serpiente! ¡Hostia serpiente! a lo mejor también destina cerca no va porque no quiere a lo mejor es una serpiente la verdad te traigo las flores y te doy mi pésame son unas flores muy elegantes a mi marido le encantaban muchas gracias puedo hacer algo por ti intento averiguar quién se lleva a los esclavos de yar yaraya sé que tu hijo ha desaparecido ya perdí a su padre si lo pierdo también a él no sé si podré soportarlo sabes que estaba haciendo antes de desaparecer cuando se llevaron a su padre se quedó muy abatido y empezó a salir de noche la noche pasada no regresó buscaré en los alrededores quizá encuentre algo que nos diga qué le pasó ¿qué tal pronto a la estilla? ¿qué ves? algo de sus peches ese es el punto blanco eso es sano ¿Sabes? A lo mejor encuentro el rastro de su hijo por aquí. A ver, unas pisadas, tío. Voy a buscar las pistas de ahí, tío. Necesito ver con tus ojos, amiga. Veo ahí a un miembro de los Zahabin. Debería investigar. Aquí hay un montón de huellas. Está parado, tío. Si lo moviera... Las huellas van a ese pequeño edificio. Está cerrado. Debo hallar la forma de entrar. Está pronto a dar la asesina, ¿eh? Vale. Una carta. Menciona una granja cercana. He visto a mercenarios entrar y salir de esta granja. Tienen que ser de los que se llevaron al padre y al resto, ¿eh? Entraré esta noche a saber que me encuentro. Dejo esta nota aquí por si también se me lleva. Lamento haberte desobedecido, madre. Pero ve si tiene razón. Tenemos que luchar. Debería contarle a su madre lo que he encontrado. No voy a abrirme la puerta por el otro lado. He encontrado una carta de tu hijo. Buscaba a quienes se llevaron a su padre. A ese crío insensato. Mencionaba una granja cercana. ¿Sabes de cuál podría estar hablando? Ay, no. Es la granja de Dogan. Está infestada de mercenarios. Si ha ido allí... Encuentra a mi hijo, por favor. Si aún vive, te lo enviaré de vuelta. Tienes mi palabra. Tengo que informar a Ali. Pero antes debería buscar al confidente. Bueno, entonces ese sería el jefe de esta investigación. ¿O no? No. Dogan Birrashla es el cazador de la rebelde. Estará aquí a los sectores controladores. Paz. Y por esta no vamos a hacerle nada. No se habrá reseteado, ¿no? Que no me acuerdo, vamos a hacer pasar el tiempo Ah, vale, pues mira, me lo ponen ahí Ahí está El plan es el siguiente Ah, sí A ti te buscaba yo Adelante, yo te sigo Ya, no, eh, no te voy a acercar Vale Hostia, hay enemigos aquí, eh Si me sigo con la Aikido, ¿qué? Bien Y quédate donde pueda verte ¿Quién eres? ¿Quién eres? No jodas son tu mejor opción para rellenar tus combustibles consumibles al cambio puedes comprar municiones y si te quedas en munición busca para camuflarme vamos dejad paso esta de amarilla no? traigo información nueva ¿Qué tienes para mí? Además del niño esclavo del que te hablé, alguien ha estado husmeando por Jar Jaraka y haciendo preguntas. ¿Se trata del que denunciamos la vez pasada? ¿El agitador de Bessie? Este es nuevo. Parece que nadie sabe nada de él. ¿Qué haces aquí entonces? Llevo cartas para el jefe y me estás haciendo perder el tiempo. Vuelve cuando puedas darme un nombre. Muerta soldado. Hostia. Le van otro detrás tú. Mucha gente. Hostia. ¿Qué viene otro por ahí tú? ¿No dar la vuelta? Tiene un fardo de paja. Mira ahí el fardo de paja. Señora asquerosa. ya tengo un cartel, ya lo hemos liado, no creo que pase nada, si me pillan ahora es justo enfocada al otro cuando desaparece la mujer, mala suerte que mal momento que la haremos, no? Esa mata que nos pone el pavo, ¿eh? A la de ahí en el otro La que mandaba ahí, ¿no? Vale Han puesto otra mano, hostia No es esta galleta del principio La flecha me acertó ahí Es una herida superficial, pero me ha dejado una cicatriz pasada No tienes nada que hacer ¿Qué fue eso? Míralo todo Alguien se ha colado, preparad las armas Estaremos listos si nos llamas ¡Vete, tío! Bueno, volvamos ¡Viene el otro! ¡Viene el otro! Va a ser súper chungo, ¿eh? Me lo podía cargar Si me da opción de cargarme, me lo tarro Esos dos estaban recabando información para un tal Dogan Bin Arslan La granja de Dogan estará muy vigilada Debería volver con Ali y planear el siguiente paso No sé si te te quitan a los carteles ¿Viene el otro? No sé si te quitan a las barras No sé si te quitan a las barras ¡Sacar! ¡Sabías! ¡Sabías! Esa es gente ¿Ves? Eras barras ¿Ves? Uy, perdona señora De por seguir oculto Ay Será mejor no llamar la atención Por fin has vuelto ¿Pero qué has hecho? Solo mi obligación ¿Este aspecto tiene tu libertad? Ni sigo tu credo, ni respondo ante los ocultos Este es el precio de la guerra Bessie disentiría Bessie no lidera esta rebelión Él hace su parte y yo la mía Pero basta de charlas ¿Qué has averiguado? Se llevaron a los esclavos secuestrados Por orden de un tal Dogan bin Arslan Se está gestando algo importante Pero no sé qué es Yo sí Este dijo que están interrogando a mis hombres Y que su líder los ejecutará después en la mansión Ali, el confidente mencionó a Bessie por su nombre Lo están buscando Que busquen Tú libera a mis hombres Yo prepararé el asalto a la mansión Nos veremos junto a la granja cuando termines ¿Qué tal? Las reinas capturadas ¡Gracias! Tiene que ser la granja donde retienen a los hombres de Ali Es soldado, ¿sabes? Ahora me embargan A ver, espera, tenemos esto, ¿no? ¿Cómo ha funcionado esto? ¡No, tío, vaya de mierda! ¡Y noame ese, Nicolás! Me sale rentable rescatarlo ¡Suscríbete! Mejor moto al que está de pie ¡Auxilio! ¡Necesito ayuda! ¡Hostia! ¿Y ese qué? ¡Oye! ¿Viene más tú? Ya vas camino del más allá Alhamdulillah Nos dábamos por muertos ¡Sácame de aquí! Alí os espera fuera de la granja ¡Id! ¡Rápido! El hijo de la viuda no está aquí ¿Qué era guay? ¡Salía algo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Al feñique! ¡Ya no son un delicto! ¡Suscríbete! ¡De pena! ¡Nadie me supera! ¡Me toca ya! ¡Al feñique! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! 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 como si es una atalaya la tengo hecha esta por ejemplo la tenemos hecha yo no recuerdo los viajeros y visitantes no y arriba 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 a la ladrillo, ladrillo ya vamos a atropellar, vamos a ver si hay un marcada diferenciada, cuando sincronizamos hay algo ahí, hay una ventanita está el saliente ese de madera muy baja, ahí se rompe lo voy a romperlo mira mi caballo el calipa anima a todo el calipa ahora tenemos un cambio sincronizado, vale, será un punto amarillo destruir a sus hijos en la observancia de la religión ah, 100 población, yo ya no puedo correr y ah, 100 población, yo ya no puedo correr y Está libre, ¿eh? Es el único modelo de mejora para mejorar la herramienta, ¿eh? ¡Ey, ey, ey, ey! Bueno, es que está en el paso, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ahora está en mí? ¿No me caigo? ¿Me enseñó a caerse? Vale, chaval, presta atención, bueno, lo pones aquí y por delante. ¿Ves? ¡Sin hacerme daño! ¡Te toca a ti! ¡No puedo! ¡Claro que puedes! ¡No lo pienses mucho! ¡Sólo tienes que tener fe! ¡Estoy bien! Dame un segundo. ¿Te has hecho daño? No, no me he roto nada. ¡Aprendes muy rápido! Te lo dije, puedo hacer cualquier cosa si me enseñan cómo. Un talento valioso. Pero asegúrate de contar con un buen maestro cuando quieras intentar algo así de peligroso. ¡Enséñame! Yo no soy maestro. Aún tengo mucho que aprender. Sí que eres un buen maestro. Enseñas con tu ejemplo. No serás... Búscame cuando te empiece a cambiar la voz. Hablaremos entonces. Lo llamo niña rata, ¿eh? ¡Guau! ¡Ha sido alucinante! Vámonos antes de que nos pille la almueda. No, Gizam. ¡Ya voy! Lo llamo niña rata, ¿eh? ¡Oh! 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 Está bien. Eh... Es que necesitamos tres. Y entonces tenemos uno solo. No puedes hacer nada. Bele... Me pones... ¡Aguien, agarra! Me subió mucho el muro. Y si. ¡Ah! ¡Ah! No quiero que no sea la justicia. Ah! ¡Ah! 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 El círculo de oficiales Ahora a ver cómo entro Muy bien Pues lo vamos a dejar aquí gente Y en el siguiente tenemos al círculo ese De oficiales A ver qué nos depara Hay mucho enemigo Qué cositas ahí delante Esperemos a ver qué tal Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!